So high, oh, oh, oh Come and feel it, you're getting high So high, so high Yo la conocí por MySpace Cuando eso tenía 16 Pero ahora que tiene 26 Tiene un booty grande Que a nadie le da ver Yo quiero hacerte las 50 sombras de ver Amarrarte de la cama con K Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Yo quiero hacerte las 50 sombras de ver Amarrarte de la cama con K Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Déjame empezar cuando yo quiera Aquí no mandas tu silencio Presta atención bandolera Hoy es mucho placer te sentencio En la cama seré tu juez Voy a enseñarte placer si te pegas Voy a abusar del poder Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas Esta noche me ando yo En la cama rompo yo Esta noche me ando yo Y solo a mí te darás cuenta que no es nadie como yo Yo quiero hacerte las 50 sombras de ver Amarrarte de la cama con K Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Yo quiero hacerte las 50 sombras de ver Amarrarte de la cama con K Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Si te aburres y te pones chata Recuerda que de eso se trata Voy a tocarte diferentes partes Y múltiples orgasmos causales Está estipulado en el contrato Ya tú me cediste el derecho Nunca has vivido a lo que yo voy a hacerte Y mucho menos el tiempo que me he hecho Voy a vendar tus ojos Si flaqueas te recojo Te voy a confiar sin que me digas tu atojo Con tu mirada dime si Y no lo hables Que voy a hacerte esta noche una noche inolvidable Yo la conocí por MySpace Cuando eso tenía 16 Pero ahora